La semana empieza en rojo para el IBEX 35 que se ha dejado un 0,19% y se ha situado en los 10.884 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que esta jornada ha sido de transición. Además hay que añadir que ha habido poco movimiento debido a que la bolsa de Londres y Wall Street han permanecido cerradas por ser festivo. El selectivo español ha vuelto a retrasar su asalto a los 11.000 puntos debido al mal comportamiento que han tenido esta sesión IAG y Amadeus que han cerrado con caídas superiores al 2,5%. En el caso de IAG el mal comportamiento se ha debido a que se ha visto contagiado por las cancelaciones y los retrasos que ha sufrido British Airways durante este fin de semana. Por otro lado a Amadeus le sigue pasando factura la decisión de Iberia de cobrar comisiones cuando se compren los billetes desde esta plataforma. Tampoco ha sido buena sesión para Banco Popular que ha cedido más de un 1%. El viernes se cumplió un año desde que la entidad presidida por Emilio Saracho anunció una ampliación de capital. Desde ese momento la entidad ha caído un 68%. En el lado de las ganancias Técnicas Reunidas ha sido quien ha liderado los avances con una subida del 1,27%. Le ha seguido a Cerinox y a CS que ambas han subido un 1,15%. En el mercado de las divisas el euro se mantiene en 1,18 dólares y en el mercado del petróleo el precio del crudo sube en torno a un 1%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.